Bueno, ha estado hablando usted del Apocalipsis, del final de los tiempos. ¿Se están dando las circunstancias que indica la Biblia con la llegada, supuestamente, lógicamente, de un antipapa y de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Se están dando esas circunstancias que marca el Apocalipsis de San Juan? Sí, el Apocalipsis y los Evangelios nos hablan de unas señales muy claras. Nos hablan de la gran apostasía, es decir, dentro del clero mismo hay enemigos infiltrados que están promoviendo y defendiendo todo lo que la Iglesia siempre ha prohibido. Y vemos, concretamente, en este pontificado, el pontificado de Bergoglio es una mezcla de postulados del comunismo, de la masonería, de las falsas espiritualidades New Age, neopaganismo, panteísmo, idolatría, gnosticismo, es decir, todo lo que la Iglesia siempre ha condenado es lo que constituye el pontificado de Francisco como una prueba de la gran apostasía propia de los últimos tiempos. Toda esta situación mundial en que los poderes se comienzan a aliar, todos los poderes, y el Apocalipsis nos habla, los reyes de la Tierra, aliados contra la Gran Ramera, contra Babilonia, poderes mediáticos, poderes económicos, todos hacia un mismo discurso global. Es decir, es evidente entre nuestros ojos que todos estos signos se vienen desarrollando. Estefanía, entonces, lo que está claro es que la masonería y el globalismo, sobre todo esos grandes poderes, necesitaban controlar la Iglesia Católica para poder implantar ese nuevo orden mundial. Y esa agenda, por ejemplo, que viene, que es 2030, ¿no? Correcto. Y específicamente el Papa Benedicto, Benedicto XVI, es el último baluarte que teníamos en la Iglesia Católica en defensa de la fe y en defensa y en barrera de esta manifestación del poder del Anticristo. Benedicto siempre fue, incluso no solamente en su pontificado, que duró poco su pontificado activo, sino en sus 20 años de servicio como defensor de la fe, siempre fue atacado violentamente. ¿Por qué? Benedicto lo dijo. Hay que combatir la dictadura del relativismo. Esto de que todo vale, esto de que no hay verdades absolutas, de que todo puede pasar, no hay filtros. Y bueno, esto es un discurso que va frontalmente en contra del discurso globalista que hoy está teniendo éxito. Y ya para terminar, doña Estefanía, ¿qué mensaje le daría a usted, porque, por ejemplo, este programa, la mayoría de la gente que lo ve, somos todos cristianos, creyentes en Dios, somos católicos, apostólicos, ¿qué mensaje le daría a usted a todos los católicos, después de todo lo que nos ha contado, un mensaje de esperanza? Claro, lo primero que tendría que decirle a los católicos es que tengan mucho cuidado, porque para eso es el apocalipsis, para que nos preparemos y para que no perdamos ni la fe ni la esperanza. Tenemos que tener los ojos abiertos y tener muy claro que aliarse con esta falsa iglesia que dirige Jorge Mario Bergoglio es nada menos que aliarse con el mismo Satanás. Y el apocalipsis nos dice, salir de la ramera, salir de ella, pueblo mío, no os manchéis con sus crímenes. Hay que ver la realidad, reconocerla, y bueno, en este libro mostramos una cantidad de hechos que hacen palpable esta realidad. Y tener siempre presente que la hora de las tinieblas está en este momento en su apogeo, pero es temporal, es aparente. El libro del apocalipsis nos dice que al final nuestro Dios derrotará al anticristo con el soplo de su boca. Como se aplasta una cucaracha por amenazantes que sean estos poderes, al final el triunfo es de Dios.